Días atrás llegó a Puerto Golfito, en la zona sur, un crucero que traslada a 379 personas como pasajeras y 347 tripulantes. El puerto de salida fue en las Antillas Newlandesas y llegó en primer lugar a Golfito. La llegada de este tipo de cruceros permite la recuperación económica en las zonas costeras. Los pasajeros que escogen desembarcar en los puertos costarricenses realizan actividades que generan divisas para el destino y ese encadenamiento beneficiará a transportistas y guías, turoperadores locales y gastronomía, entre otros encadenamientos. Para la economía local y sobre todo para el sector turismo, la llegada del crucero es muy importante. Es una gran oportunidad para poner el nombre del país y de Golfito en los ojos del mundo. Estos turistas son recibidos con diferentes grupos afines al turismo como empresarios, también artesanos locales y grupos culturales, así como diferentes instituciones para que estos cruceristas vivan una experiencia maravillosa y conozcan lo auténtico que tiene ese destino.